Bueno, querido David, con Pagelbel, y escuchando al maestro, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Estate tranquilo. Sí, sí, sí. Que tenemos... Ha costado, pero ya estoy aquí. Ha venido ahí un poco apresurado. Los taxis, bueno, pues hay veces que hay, en las ciudades hay atascos. Sí, sí, además hoy está Valladolid, atascadísimo. Hoy nos tenía que pasar. Pero bueno, ya tenemos aquí la sección de cine, que es importante. Y tenemos los estrenos. Hoy vamos a los cines. Que esta semana nos ha pasado mal para elegirles. Sí, porque fíjate que otras semanas meto algo de series, algo para ver en casa. Hay muy buenas películas que llegan a las salas. Y es un día muy propicio para hablar de heroínas, de héroes y de superhéroes que hacen falta. ¿Cómo? Claro que hacen falta. Ya te digo yo si hacen falta. ¿Cuánto empezamos? Pues empezamos con Ilve Colmena. Es una película sobre las consecuencias de la guerra, muy apropiada para estos días. Pues sí. Nos reunimos de nuevo. Como siempre lo hacemos y lo haremos, para encontrar a todos los desaparecidos. ¿Creéis que recibiremos algo más este mes? Tenemos serios problemas de dinero en la organización. Ni necesitamos la asistencia, ni los fondos. Necesitamos trabajo. ¿No ves que ninguna de nosotras está bien? Empiezo un nuevo negocio con las mujeres de Krusha. Haremos a Ibar para vender. Toda la vida llevamos haciendo a Ibar. Y sabemos cómo hacer el mejor. Bueno, pues más que oportuna para vivir los momentos que estamos viviendo. Sí, que es cierto que en estos momentos vemos la guerra, vemos lo que está aconteciendo, pero las consecuencias de lo que viene después nos las cuenta esta película. Se basa en la guerra del Kosovo, posterior a la guerra del Kosovo, en la que una mujer ha perdido a su marido y lo que tiene es básicamente encontrar una forma de vida. ¿Una forma de vida? ¿Por qué? Porque no tiene dinero, no tiene economía, tiene una familia. Claro, en esa época, digamos que las mujeres no estaban muy bien vistas, que fueran a trabajar, no apoyaban demasiado, había mucho patriarcado. Pues aquí se centran en una mujer que decide romper todos los estereotipos, decide lanzarse a una empresa, montar un negocio de agricultura, sacar unos alimentos por su cuenta con un grupo de mujeres y resolver todos los problemas que tiene. Claro, se encuentra con muchos más problemas de los que nosotros podemos imaginarnos en nuestra sociedad. Y es que no solamente montar una empresa es difícil, sino que luchar contra tu propio pueblo, que no ven con buenos ojos, que trabajes y que es mejor que esperes a tu marido o te busques otro marido, es algo muy complicado. Es una película intensa, emotiva. Sí, te pone el corazón en un puño, sobre todo por todas las vicisitudes que tiene que aguantar esta mujer. Pero sobre todo yo creo que es muy recomendable, no solo por el momento en el que vivimos, sino que yo la pude disfrutar en Semincio, donde se presentó. Vemos ahí. Me pareció magnífica la película, me pareció una intensidad increíble y cómo no hace falta ser un superhéroe con capa para demostrar todo tu valor y tu coraje en cualquier circunstancia. Y ese es el caso de nuestra protagonista, una auténtica heroína. Pues dejamos una heroína y seguimos hablando de héroes. Precisamente es el nombre del título de la siguiente película. Sí, un héroe, una película que nos hace plantearnos cuál es la diferencia entre ser villano y ser un héroe. ¿Por qué está en la cárcel? Yo recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero. ¡Mamá, ha venido el tío! ¿Te has adelgazado bastante? Siempre me dices eso. Nunca pensé que te echaría tanto de menos, Rahim. Yo también te he añorado mucho. Dígame. ¿Virá usted? Me preguntaba si ha venido alguien buscando un bolso perdido. No, ¿por qué? He encontrado oro dentro. ¿No es usted el que vi en la tele en las noticias regionales? Sí. Es la comidilla del barrio. Todos llaman sin excepción para decir que están orgullosos de ti. Sí. Ese hombre lleva toda la vida camelando a la gente, ¿sabe usted? Y ahora lo presentáis como un héroe. ¿Y a mí qué he hecho tanto por él como un cabrón acreedor? Disculpen, mi padre no... No me entiendo. Se puede saber quién es ese dichoso cabrón para que deshonres a tu familia y a ti misma, ¿sí? Ese cabrón lo es todo para mí. ¿Papá? Te pido, por favor, que no hagas nada que te deshonre a ti y a la familia para siempre. ¿Cómo qué? ¡Sobretodo qué! ¡Sobretodo qué! ¡Sobretodo qué! ¿Por qué lo has hecho? ¡Pintasa, David! ¡Pintasa! La verdad es que... No hemos hablado nada, solo estaba ocurriendo en tráiler. Esta película también la ha podido disfrutar en festivales. Me parece una película... Inteligente. Inteligente, brillante y sobre todo intensa. Igual que la anterior, que te pone el corazón en puño. Todo por la diferencia, porque estamos acostumbrados a imaginarnos a un héroe, algo que lo hace todo bien y demás. Pero vivimos en una época complicada, en la que muy rápidamente elevamos a alguien, a niveles de decir es un héroe, pero igual que lo elevamos lo tiramos abajo, ya sea porque ha cometido un desliz, porque ha cometido un tuit que no debía o por cualquier cosita los hundimos. Y esta película trata un poco sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre no hacer el mal y hacer el bien? O bien si todo héroe puede acabar siendo villano y viceversa por cualquier matiz en el discurso que tenga. Esta película nos presenta a un hombre que sale de prisión, tiene unas deudas, se encuentra un dinero y él tiene que decidir qué hace. ¿Con ese dinero podría sanear sus deudas y quedarse tranquilo o bien devolverlo? Ahí es el dilema... Y seguir padeciendo. Exactamente, seguir padeciendo. Entonces es el dilema de cómo se convierte en un héroe ante la sociedad, porque finalmente hago un pequeño spoiler, que no es un spoiler porque es el principio de la película, devuelve ese dinero. Pero hay muchas aristas en este personaje y ya sabemos que las aristas acaban cortándote. Entonces tenemos que averiguar si realmente lo hace por el bien del mismo, por el bien de la sociedad, si es un héroe o es un villano. No lo sabemos hasta el final de la película y ya te digo, tiene muchísimos giros. Fíjate, devolviéndolo y no sabemos si es un héroe o un villano. Exactamente, muy muy interesante. Una apuesta, yo creo, más que recomendable para quienes quieran un par de horitas en el cine salir tensos. Pues un par de horitas para disfrutar de una buena película y de Batman. Y ahí va, por eso he dicho un par de horitas, porque aquí tenemos tres horitas. Ah, tres. Yo digo, ocho par de horitas. Por eso si alguien no quiere algo tan largo, tiene un héroe. Y si quiere adentrarse en el caballero oscuro más oscuro, va a ver de Batman. En inglés, te ha escrito. ¿El asesino le ha dejado eso a Batman? ¿Por qué le ha escrito a usted? Estás ahí. Te he estado buscando. El último acertijo, todo gira en torno a los Wayne. Si no decimos basta, nadie lo hará. Tienes muchos gatos. Sí, me vuelven loca. La gata y el murciélago. Suena bien. ¿Una nueva amiga? No estoy seguro. Estoy aquí por desenmascarar la verdad de esta clórica, la que llamamos ciudad. ¿Tú también eres parte de esto? ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! Yo parte de esto. Oh, no eres tan listo como que ella. Bruce Wayne. Todos estos años me has mentido, Alfred. Todos tenemos cicatrices, Bruce. Sigue siendo un Wayne. ¿Él tiene algo que ver con esto? No, no tiene nada que ver. ¿Cómo lo sabes? ¡Eres un vigilante! ¿Quién hay ahí debajo? ¿Qué escondes? Selena, no arruines tu vida. Tranquilo, cielo. Tengo siete. Puede ser cruel, poética o ciega. Pero cuando se ignora, es violencia lo que se encuentra. La justicia. La respuesta es la justicia. Vamos, venganza. Démosles de su medicina. Pues ahí lo tienen. Se lo vamos a contar. Y yo te aviso, yo la piel de gallina la tengo. Pero no van a cansarse nunca de hacer estas películas, dice David. Y que no se cansen. Y que no se cansen porque son capaces de, sorprendentemente, aportar algo nuevo. Batman tiene muchísimas caras. Y no solo por los actores que lo han interpretado, que son muchísimos actores, sino porque según el guionista, el director o el dibujante, según el formato en que lo veamos, que se ponga detrás de él, son capaces de sacar algo distinto al personaje. Hemos visto El caballero oscuro de Christopher Nolan, en el cual era, como diríamos, un paladín del capitalismo tardío. En cambio, posteriormente, hemos visto a un Batman mucho más violento, menos detectivista o con Ben Affleck. Ahora tenemos al crepuscular Robert Pattinson. Y todos pusimos el grito en el cielo. Porque, claro, decimos, el caballero de la noche es normal que sea pálido. No le da mucho la luz. Pero, digamos, que yo tenía mucha reticencia de origen. ¿Por qué? Porque es un actor que yo no le veía en la piel de Batman. Y en cambio, Matt Reeves, el director, juega muy bien con las atmósferas, juega muy bien con lo que tiene y consigue una historia que, a pesar de sus tres horas, que nadie se asuste y crea que va a ser todo acción, adrenalina, explosiones. Nos llevan al caballero oscuro más oscuro y con más dudas y problemas personales. Con sus dudas sobre si hace el bien, cómo tiene que responder ante la ciudad. Una ciudad que no le quiere tanto como él quiere. Yo te estoy viendo en Batman, ¿eh? Yo creo que representarías también bien. Bueno, ya de capa caída. Yo creo que ya en sus últimos años. Ahora, si te mandan quitarte la barba, ya no sé, David. Uy, habría que planteárselo. De Robin, no digo nada. No, es muy alto para Robin, nadie. Le veo ya. Claro, pero bueno, no te creas, ¿eh? Hay versiones de Robin bastante altas. Estamos acostumbrados a imaginarnos a Robin chiquitito, pequeñito. Y cuando coge el testigo, porque no se spoile para nadie, Batman acaba muriendo tarde o temprano. Y Robin coge su testigo y tenemos algunas versiones de Robin adulto bastante, bastante buenas que algún día veremos en el cine. Marcos sabía bien por dónde iba. Bueno, pues nada, que hasta aquí, David. Muchas gracias. Que nos iremos a ver y a disfrutar de buen cine. Gracias, como siempre, por tus consejos.